Este hotel ofrece bonitas habitaciones con conexión gratuita a internet por cable y cuenta con un restaurante. Las habitaciones del Hotel Palacete de Tanso son luminosas y presentan una decoración sencilla y moderna. Todas ellas disponen de aire acondicionado, televisión de pantalla plana y baño privado. El restaurante Palacete de Tanso ofrece una cocina española y también hay una cafetería. El establecimiento se encuentra a 15 minutos a pie del bonito Centro Histórico de Tanso y de la Iglesia de Santiago. La Ría de Betanzos está situada a menos de un kilómetro, mientras que la Plaza de los Hermanos García Naveira se encuentra a 200 metros. El Hotel Palacete de Tanso se encuentra a 10 kilómetros de la playa de Miño, a menos de 20 minutos en coche de las playas de Sada y a 25 kilómetros de la Coruña. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.